Guillermo del Toro gana la mostra. No ha sido una mostra especialmente memorable y apuestas como Moter crisparon a la crítica hasta el punto de provocar pitos y abucheos. En otros casos ha sido peor, indiferencia del respetable. Pero la forma del agua de Guillermo del Toro había emocionado, eso dijeron los titulares periodísticos, y ahora esas buenas vibraciones se han traducido en el León de Oro, el máximo galardón del festival. La forma del agua es un nuevo cuento al estilo del director mexicano, con monstruos y laboratorios secretos de la Guerra Fría. Es el universo de Guillermo del Toro, el del laberinto del fauno y cronos, entre otras grandes obras de fantasía. Guillermo del Toro se va con un León de Oro de Venecia y se coloca como el gran triunfador del certamen. Premio para Charlotte Rampling. Otro premio ha ido a parar a manos de la veterana Charlotte Rampling, una de las grandes actrices del cine europeo. Charlotte Rampling se ha llevado el galardón a la mejor actriz por su trabajo enana. Tristísimo retrato de una anciana a quien su familia abandona, aunque ha quedado claro, al recoger la copa Volpi, que Rampling no es una ancianita a la espera del próximo folletín de la tele. Posee el brío de la joven que sigue siendo. También exultantes se han mostrado Camel Elbasa, ganador del premio al mejor actor por la película libanesa El Insulto y Xavier Le Grand, mejor director por Jusca Lagarde, una cinta francesa sobre conflictos familiares, y se acabó el Festival de Venecia. El año que viene, esperan los sufridos críticos, se espera que más y, sobre todo, mejor, por Celeb.mx, 11 de septiembre de 2017.